¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenida, adelante. Ven con nosotros. Bueno, qué ganas. Qué ganas teníamos de tenerte aquí. Igualmente. Un placer estar aquí con vosotros. Solo por aquí en media. Bueno, ya la conocéis, Ona Carbonell, medallista olímpica de natación sincronizada. Yo me he perdido, no sé cuántas medallas tiene. Sí, bueno, bueno, pues tiene un montón. Cocinas súper bien. Yo sé que, bueno, pues que tú le das a la cocina. Hoy vamos a hacer un duelo, ya lo sabes. Me gusta mucho. Y tú decidirás la mejor receta, que, bueno, yo no me adelanto. Una es unos buñuelos de bacalao y yo voy a hacer, bueno, un plato típico de Salamanca que luego te explicaré, pero que tiene mucho rollo. Bueno, pero empiezo yo, pero es... Ya verás, empiezo yo. O sea, que tú, Sergio, te vas. ¿Me echáis ya? Sí, hombre, sí. Fuera. Sí, pero si todavía no hemos empezado... Fuera, fuera, fuera. Y... Ona, tú te lavas las manos y ahora te doy el delantal. Que no te coma la cabeza, no te dejes... No, no, va a ganar el mejor. Ahí, ahí, eso. Vamos con los ingredientes. Bacalao, patata, huevo, ajo, ajo negro, harina y aceite. Una, ¿te gusta el bacalao? Bueno, claro, ahí ya me has pillado y tienes ya tres puntos positivos. ¡Toma! Ya vas ganando. Ya vas ganando, ya. Bacalao. Y ya verás que vamos a hacer una receta muy fácil, muy asequible para todos y que tiene sus toques. Tiene sus trucos. Y healthy, ¿no? Y healthy. Healthy total. Bueno, luego va frito, pero va frito con un buen aceite. Ya. Vale. Y bueno, eso es... Si es un buen aceite de oliva, es sano. Y he visto que no tienes leche, o sea, el rush, ¿cómo lo vas a hacer? Ya verás, porque es verdad que tiene algún toque de aprovechamiento. Vale. Eso viene de cocina de la infancia. Ah, qué bueno. De nuestra abuela, que los hacía así. Ella era muy rigurosa en Semana Santa y no había carne. Fíjate, ahora yo creo que ha cambiado mucho todo esto de... De carne sí, carne no, pero antes se seguía muchísimo. Era una herencia. Bueno, vas a hacer de pinche, que yo sé que tú eres muy buena pinche, muy buena cocinera. Estoy un poco oxidada, eh. No, no, no. Es que tuvo o retuvo. Venga. Bueno, vamos a pelar patatas y las vamos a cortar muy, muy pequeñitas. Vale. Yo te voy a ayudar también. ¿En una brunoise o...? Brunoise, muy bien, eh. Vaya control, vaya control. La teórica no la he perdido, la práctica, no lo sé. ¿Cocinas en casa? Ahora menos porque con el crío y los entrenos, pues menos. Claro. Pero, jolín, en Masterchef le eche muchas horas, eh. Bastante, ¿no? Sí, 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 sí. Nada, la vamos a cortar, eso, en brunoise pequeñita. Vale. Chiquitita, vale. Y porque así, ¿qué pasa? Que si cortamos la patata bien pequeña, va a tardar mucho menos. Y ya veréis que vamos a hacer una receta express, porque es súper rápida y... Y ya digo, con algún toque. Agua hirviendo. También para poner la patata. Y bueno, ¿tienes tiempo de ir al mercado o no? Menos de lo que me gustaría. El tiempo está caro, pero es una parte bonita, eh, de la cocina. Nosotros siempre decimos viva el mercado porque, porque realmente... Y el mercado de proximidad, ¿verdad? Guau, se pasa tan bien. ¿Qué tal esta brunoise? Está perfecta, eh. Ya te veo que haces el movimiento de cuchillo, por eso que... Lo que no me sale tan bien, recuerdo que te tenías que apoyar, ¿verdad? Aquí... Ya, los dedos. Esto todavía no lo tengo, pero bueno. Y una pregunta, ¿el bacalao viene directo del mercado o lo has puesto en agua y habéis hecho...? Yo lo he comprado así, es miga de bacalao porque tampoco hace falta un gran bacalao para hacer unos buñuelos. Vale. Es mucho más económico y yo lo he comprado desalado. O sea, que ya me viene al punto. Pero si lo queréis desalar, pues es salado e ir cambiándoles las aguas, vais probando hasta el punto... Hay gente que le gusta más fuerte y hay gente que le gusta menos fuerte de sal. Yo cada vez... Viva el mercado. Sí, cada vez menos sal, mejor. Yo también, ¿eh? Con el chiquitín yo casi no pongo sal. O lo aderezas luego, pero cocinando poco. ¿Qué tipo de alimentación haces? Yo pues mucha verdura, mucha fruta, pescado, carne... Me gusta todo, como de todo. Muy bien. Pero sobre todo el tipo de cocción, pocas salsas, poco... Poca bollería, supongo. Cero, cero. Bollería, cero. No, yo también. Pero me gusta más el salado. Agua hirviendo. Agua hirviendo. No pongo sal. No ponemos sal. ¿Por qué? Porque el bacalao ya tiene el punto de sal. Claro. Y no le ponemos patata pequeña, que está muy bien cortada. ¡Ey! Punto positivo. Y así, pues, nos tardará muy poco, muy poco. Claro. Y aquí, mientras se va cocinando la patata, vamos a ir haciendo el roux. ¿Qué quiere decir roux? Pues es una... un aceite o mantequilla con harina y un líquido. Podría ser leche o podría ser agua. Depende. Todavía me acuerdo de las cantidades del roux. Bueno, no es fácil, ¿eh? Parece muy fácil, pero que te salga bien, que no hayan grumitos, que... Yo te voy a enseñar el secreto para que nunca os salgan grumos. Pues eso es muy importante, ¿eh? Porque el roux está en muchas recetas, en muchas salsas, en... Sí. Lo que tú dices, en unas buenas croquetas tienes que hacer un roux, que es tostar la harina y luego ponerle la leche. Pero de la manera que os digo, nunca, nunca os saldrán grumos. A ver si me salen ahora y... A ver. Vale, ahora vamos a ir con este roux. Vamos a picar pequeñito un diente de ajo. ¿Uno o dos? ¿Te gusta el ajo? Sí. A mí también. ¿Hay algo que no comas por el embarazo? Bueno, cosas crudas, o sea, lo hago todo cocinado o embutido, ¿no? Claro. Pero... Pero por lo demás de todo. Lavo bien las cosas, sí, por lo demás de todo. Poco azúcar. O nada, casi. Nada, ¿no? Cero. Azúcar intento poco, la verdad. ¿No tienes el antojo ese de... Ostras, un postre ahí o de un helado? No, tengo antojo de... Tengo antojo de pepinillos, aceitunas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Soy muy... Me encanta el... Bueno, pero eso es muy bueno. Sí. Mira, vamos a poner esos tres ajos. Está un poco ya germinado el ajo, pero bueno, oye, también sigue siendo igual de bueno. Aprovechamiento, ¿no? Pues... Total, total. Aceite de oliva. Ya veis que la patata cocina bastante. Vamos a poner... Bueno, que rehogue bien, ¿eh? Súper. Esto ya empieza a oler bien. Eh... ¿Lo pico o cómo lo haces? Sí. Lo picas pequeñito. Venga. También en... Pequeñito en brunoise. Así lo tendremos perfecto para rehogar. Fijaros que vamos a dorar bastante el ajo. ¿Por qué? Porque... Mira, aquí lo puedes poner. Vale. Gracias. Genial. Y ahora vas a picar perejil. Dale. Picadito pequeño también. Dale. Súper. Esto perejil, ya sabes que es vitamina C a tope. Súper. Bueno, es una receta, la verdad, que es súper... Ya lo ves, muy sana. Perejil. Yo me acuerdo que también se hacían infusiones de perejil. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Es que no hay que perder lo que hacían nuestros abuelos y... Porque... No, no, eso es... Súper. Hay que tenerlo. Oye, y yo digo, tú has ganado muchas medallas, un montón de medallas, de premios, y sigues ahí. Sigues, sigues, sigues. ¿Te has planteado alguna vez...? Muchas. ¿Sí o no? El año pasado, con todo lo difícil que fue la conciliación... Claro. Estuve a punto de tirar la toalla varias veces. O sea... Pero luego dices, no. Pero es importante para los jóvenes educar, no en la victoria, sino en el camino, ¿no? En lo importante que es levantarse, caerse, volverse a levantar, aprender... En el fracaso, claro que sí. En el fracaso. El fracaso es el camino de la victoria. Sí, sí. Yo siempre se lo digo a los niños y a las niñas. Yo siempre lo he dicho, que la mejor escuela que puedes tener es el fracaso. Y cuando fracasas... Y te levantas... También explicarles a los jóvenes que al final la heroína no es quien gana, es quien se levanta, se vuelve a caer, aprende de los horrores y va haciendo camino. Se adapta a las circunstancias, a las personas, sí, sí. Bueno, esto va a saltar ahora, ¿eh? Mira. No, no salta mucho. No, un poquillo sí. Y ahora es un momento poner el perejil, que ya ves que coge ese olor tan bueno. Y para que no se queme, vamos a poner la harina. Ponemos la harina. Y ahora ya vamos mezclando. Eso te lo dejo a ti. Vale. Y yo así... Ya verás que esta receta, Ona, la vas a hacer muchas veces. Qué bien, porque Buñuelos no había hecho nunca. O sea, me estás ganando bastante, ¿eh? No sé por mano lo que va a hacer. No, él va a hacer carne, pero carne así, no sé. Carne rara, no sé. No quiero... Bueno, ¿veis que la...? Vamos a ver cómo está la patata, que yo creo que la patata ya está... Oye, que nada, que no te dejes que te coma la cabeza. Ya veo que va remando y tal, y que va diciendo cosas. Muchas gracias, pero bueno, tranquila, ¿eh? No, no he dicho nada. No he dicho nada. No he dicho nada. No voy a hacer un hornazo que vas a flipar, o sea, maravillosa. Me voy. De momento esto huele muy bien. Y le voy a poner alcaparras, que sé que te gusta. ¡Ah! Bueno, bueno. Eh... Bien. Ya tenemos el rule, que dore bien. ¿Para qué? Para que no sepa la harina cruda. Vale. Porque si no, lo que nos encontramos es que la harina... O sea, no se ha cocinado. No se ha cocinado y sabe a cruda. Que eso es un fallo que se comete bastante. Vale. O sea, que ahí tiene que dorar bien. Mira, y voy a poner incluso un poquito más de aceite. Vale. Que este aceite le va. Venga. Y te voy a subir el fuego, para que dore bien. Y ahora, como lo he bajado... Tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí. Bien. Tenemos la patata cocinada. ¿Por qué? Porque eso, está cortada muy pequeña. Tenemos que presionar... Ya está. Perfecto. Está bien cocinada. Ahí. Paramos el fuego completamente, porque el bacalao ya sabéis que no necesita mucho fuego. Es delicado. Necesita, pues, estar ahí tranquilo. O sea, con el calor residual ya se hace. Ya está. Ponemos el bacalao y con el calor. ¡Qué bien! Sí, sí. Es muy... Es muy rápido. O sea... La verdad es que es saludable. Y si el aceite, luego de freírlo, es bueno también, ¿no? Yo te digo, una buena fritura es sana. Sí, sí, sí. Un aceite de oliva... Lo mejor es que soluciona cualquier comida, ¿eh? Madre mía. Yo me paso con el aceite siempre. Yo también. Nosotros aquí lo bebemos, porque es que es bueno el aceite. ¿Lo bajamos? Sí. Ahora lo vamos a bajar, porque ya veis que está bien tostado. Aquí lo dejamos un momento para que suelte el jugo, el agua. Porque, como bien decía Sona, no lo vamos a hacer con leche. Normalmente los buñuelos de bacalao se hacen con leche. O las croquetas. O las croquetas. Lo vamos a hacer con el propio agua que ha dejado el bacalao aquí. Y va a coger más potencia, van a ser muy suaves, muy elegantes. Y nada, ya verás. Esto es un truquito muy bueno, ¿no? De verdad, ¿eh? Sí, sí. Las abuelas. Es que las abuelas saben mucho. Mirad, ya lo tenemos. Ahora lo colamos. Bien escurrido. Ahí. Y ahí. Vengo aquí. Bueno, la... Te ha tocado viajar muchísimo, ¿no? Sí, pero solo he visto piscinas y aeropuertos. Nada. No has podido disfrutar de la gastronomía de otros países. Piensa que entrenamos, es que entrenamos todo el día, todos los días a la semana. Entonces, cuando viajas, de verdad que solo ves el hotel, el aeropuerto, la piscina y poco más. Hemos ido por todo el mundo. Me conozco todas las piscinas de todo el mundo, pero poco más. Sí, sí, sí. Eso sí que se echan falta. Yo te digo una cosa. Yo soy bastante friolero. Bastante friolero. Y cuando os veo ahí en la piscina y tal... Yo mucho, yo mucho. Siempre he dicho que dejaré la síncrona por el frío. Pero está fría el agua, ¿no? Yo me he autodiagnosticado criofobia. No. Total. Somos dos, somos dos. No, no, es terrorífico. Bueno, yo voy a poner aquí cantidades, pero ya sabéis que las cantidades las tenéis en la web desde primera hora. Esto para el root. Sí, exactamente. Ya ponemos aquí el caldo, ¿eh? Que es lo que decíamos, no leche, el agua. Aprovechamos. Y para que no queden grumos, el secreto es poner el agua caliente. Ah, eso es verdad, sí. O sea, la leche o el caldo. Sí, sí, sí. Si lo hacemos así, es muy difícil que os queden grumos. Caliente o temperatura ambiente, ¿no también? ¿O mejor caliente? Yo no me la juego y siempre caliente. Si es caliente, no van a quedar grumos. Vale, vale, vale. Importante el detalle. Mira, te voy a ayudar ahí a mover así un pelín, porque lo guay es cuando... Ya está. Exacto. Cuando veis... ¿Sabéis cuándo está? Cuando se separa de las paredes. Exacto. Entonces, es que ya lo tenemos. Ya está cocinada. Guau. Harina súper cocinada. Oh, yeah. Ya veis que... Mira, esto ya lo tenemos. Entonces, aquí ya paramos el fuego. Vale. Súper. Vamos a mezclar el bacalao y la patata. Yo digo, no tiene que ser unos buñuelos de patata con bacalao. Tiene que ser unos buñuelos de bacalao con un poquito de patata. Porque a veces la gente, yo me he encontrado que dicen, bueno, pues le pongo más, mucha más patata y me ahorro bacalao. Claro. Y aquí, como es la parte económica, no hay que escatimar. Hay que meterle cantidad. Claro. Bueno, yo aquí se lo pongo todo. Súper. Y el bacalao sin cortarlo mucho, veo. No, no, no. Ya verás cómo ahora se rompe. ¿Y sabes? Sí. ¿Sabes lo que me gusta a mí? Encontrarme también las texturas. Claro. No me gusta un puré, que no noto nada. Totalmente. Sí, sí, sí. Sino que está bien encontrarse igual cuando haces una croqueta o cuando haces... Sí, sí. Bueno, que está bien encontrárselo. Bueno, ahora le vamos a poner el huevo y nada, fuera del fuego, parado el fuego, y me vas a poner un huevo. Lo incorporamos y luego el otro, sí. Ahí, perfecto. Ponemos un huevo y lo mezclamos. ¿Y qué te ha enseñado la cocina, Ona? Ay, pues muchísimo. ¿Eh? De hecho, yo siempre decía, el deporte es lo más duro del mundo, y cuando descubrí el mundo restauración, gastronomía, dije, lo vuestro es peor que lo nuestro. Más horas, más exigencia, más rivalidad. Lo que pasa es que es como lo tuyo, que es pasional, el que cuando te gusta, pues no te importa hacer horas. Y me gusta porque es... La gente dirá, ¿qué tiene que ver la asíncrona con la cocina? Pues esa parte artística, de creatividad, de... Tiene una parte súper bonita, muy artística. ¿Tú crees que tiene que ver con...? Totalmente. ¿Ah, sí? Sí, los emplatados, el... Al final, la cocina, digásemos que llama todos los sentidos de la persona que está comiendo, ¿no? El gusto... Eso sí, eso sí. Claro. La vista, la textura... No sé. Me parece súper creativa la cocina y muy interesante, muy innovadora. Puedes innovar. Sí. Parece que está todo hecho, pero no. No paras, claro. Cambias un ingrediente... Eso es verdad. Vale, ponemos el otro huevo porque ya lo ha absorbido. Cuando ha absorbido bien el huevo, ponemos el otro. Mira, yo no es por, de verdad, por influenciar ni nada, pero huele, huele. Huele riquísimo. La verdad es que tengo ganas de probarlo. Ya verás, recién fritos. Está entrando hambre. Porque esta receta lo que pasa es que queda muy, muy cremoso por dentro y queda crujiente por fuera, que eso es lo bueno. Que eso entonces es con un aceite muy fuerte, ¿no? Sí. Para que se haga menos por dentro, pero se queda... Exactamente. Y hay algo así, cuando estás embarazada, algún olor que no... Que digas, uff... No, la verdad es que no. Lo que te he dicho, los pepinillos, aceitunas, vinagre, le pongo vinagre, limón a todo. Pero aparte de esto, no. Porque te gusta el cítrico. Sí, me encanta. A mí también. Y con el embrazo más, creo que se me... Se te acentúa, ¿no? Sí, sí. Bueno, mirad, la masa ya la tenemos. Una masa tiene que ser así, cremosa, fina... Bueno, encontramos los trocitos evidentemente de bacalao, que eso tiene que estar. Increíble. Y mira, tú me vas a ayudar. Yo lo pongo así y tú lo pones dentro. Ahí está. Lo ponemos porque ahora lo que tenemos que hacer es enfriar. Van a quedar esponjosos, ¿eh? Sí. Tiene toda la pinta, ¿verdad? Es que ya ves que cuando la masa la ves que es amable, que es sedosa, que es suave... Ahí está, perfecto. Lo tenemos. Mira, ponlo aquí y ya está. Nada, eso, que se enfríe un poco en la nevera, tampoco hace falta mucho tiempo. Lo podríamos hacer ya, pero dejarla reposar como que... como que está mejor, un poquito. Tenemos el aceite calentando, que el aceite, bueno, es fritura, tiene que estar a una temperatura más bien alta para que quede crujiente por fuera y cremoso por dentro, que es la idea. Mientras se calienta el aceite, que le falta un poquito, cuando veamos que empieza a ahumar, entonces sí. Vale. Vamos a hacer la mayonesa, pero vamos a hacer una mayonesa de ajo negro. ¡Qué bueno! Toque, toque ahí. Toque, Javier, ¿eh? Un toque. Y, mira, vamos a hacerlo aquí. Voy a sacar aquí el perejil. El ajo negro. Bueno, ajo negro, Ona, no sé si sabes que es originario de Japón. Ajá. Y no deja de ser un ajo normal que se pone en una... a una temperatura constante a 40 grados durante mucho tiempo, fermenta el ajo y tiene como... me parece que ocho veces más de propiedades que el ajo normal. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo compras? Es muy sano. Lo puedes comprar así. Hoy en día en el mercado lo puedes encontrar que va en cajitas y ya viene así. Mira, tú ya verás. Prueba, solo un poco... coge así un poquito y pruébalo. Mmm. No, es muy suave, ¿eh? No repite, no tiene más... bueno, es muy suave. A mí me recuerda un poco eso a regaliz. Bueno, cogemos ajos y vamos a poner... Ya puedes poner el huevo entero. Venga. También, vale. Tal cual, ¿no? Sí. Un chorro de aceite de oliva y lo que hacemos es... ¿Más? Sí, sí. Pones un poco más, un poco más. Porque luego haremos un poquito más. Vale. Sal. Un toque de pimienta. Sabéis que somos aquí... Estamos enganchados a la pimienta. ¡A mí también! ¿Sí? Cada vez más. Y ahora ya, como siempre decimos, el truco para que no se corte es ponerlo y tú le vas dando, te lo doy a ti por si se corta. ¿Qué? No. No, no. A mí nunca se me ha cortado. No, no. Y ya verás que el toque de ajo negro le queda fantástico. Perfecto, ya está. Impecable. Súper. Ya la tenemos. Lo difícil es hacerlo a mano, eso es... Hombre, a mano... A mano es difícil y el alioli, que sabéis que es una salsa muy antigua, que se hace solo con... Lo haremos aquí, ¿eh? Que se hace solo con aceite y ajo. Y ajo. Bueno, más bien ajo y aceite poco a poco. Y... Más complicado. Es más complicada. Es muy complicada. Pero bueno, está muy buena. ¿Quieres probar? Sí. Mira. Espera, que la seco. Ahí está. Súper. Y esto un poquito encima del buñuelo le da un toque muy bueno. Tú piensa con el bacalao, el ajo... Súper cremosa, ¿eh? Yo creo que vamos bien, ¿no? ¿Voy bien o no? Vas muy bien. Pero claro, no hemos visto al rival. Es que... Bueno, ahora, tenemos el aceite caliente. Yo siempre digo que el buñuelo... No tiene que ser perfecto. Tiene que ser más bien feo. Ese atractivo bonito de feo. También como una croqueta que a mí... Una croqueta que sea perfecta. Me gusta que sea una croqueta... Sí. Y si es un poco deforme, incluso a mí me gusta. Con su personalidad. Exactamente. Y ahora... Moveremos por un lado y por el otro. Ya veis que ahora el aceite está... Ahí. Sí. Eso es lo bonito. Que no quede... Que no quede perfecto. Ahí. A ti se te ve muy aplicada, ¿no? Sí. Los deportistas en general somos muy disciplinados. Se tiene que ser. Muy trabajadores. Muy trabajadores. Claro, se tiene que ser. Sí, sí. Y más... Con la rutina que tienes de... O tienes mucha constancia... Rigurosidad... A lo mejor es lo que más me cuesta la rutina. Cada día lo mismo. Desde los 14 años... Ya. 10 horas cada día. 6 días a la semana. Desde los 14. O sea, tú tenías muy claro que querías ser... Bueno, desde antes. Pero a las 14 ya fui a la selección española en el CAR de San Cugat. Y 10 horas cada día ya. Pero eso es alguien que te vio y dijo... Bueno, esta chica es una máquina. Bueno, un poco. Mis padres, cuando les dije que me quería ir a interna ya para dedicarme a ello con 14 años, no lo vieron muy claro. ¿No? Bueno, mi madre sí, mi padre no. Pero bueno, siempre he seguido estudiando, que es súper importante... No dejarlo. Que estudiéis, hagáis lo que hagáis. Música, deporte, lo que sea. Siempre, pues, culturizarse, ir a la escuela, a la universidad, lo que sea. Pero bueno, yo acabo de acabar la carrera y tengo 30 años. O sea, que me ha costado lo mío, pero... ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, eres muy joven. No, no, no. ¿Qué has estudiado? Diseño. Ah, diseño. Diseño de moda, sí. Vale, de momento ya lo tenemos. O sea, que te gusta... O bueno, si quieres poner una más... O sea, que te gusta mucho la moda. Sí, me gusta el arte en general y la moda también me encanta. Sí. Y no te gusta... Y eso es porque igual quieres hacer algo el día de mañana, ¿no? Crear una... Ah, ¿cómo tendré que hacer? ¿Por qué? Ya que lo has estudiado y lo sabes hacer... ¿Por qué no? Sí, a ver, ya veremos. Importante, importante hacerlo... Hacerlo realidad, ¿no? También. Sí, 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 sí. Y tú piensas algo... Dices tus hijos... Bueno, mirar el doradito, qué bonito. Sí. ¿Te gustaría que fueran deportistas? Me gustaría que, como hobby o con lo que sea, que practicaran deporte, y si puede ser de equipo, porque los valores que me ha aportado el deporte me han formado como mujer y como persona y como deportista, ¿no? Creo que son importantísimos. Pero no que hagan deporte, porque sí, que hagan lo que quieran. O sea, faltaría más. Sí, sí. Yo también siempre lo digo. Al final, un mundo tan sacrificado, o lo quieres tú, o como lo hagas por los demás, no lo haces. Exactamente. Pero también tienes razón que deporte hay que hacer. Sí. Es saludable y... Sí, es lo que mantiene... Sí. Que mantiene bien. Y es verdad que deporte de equipo, pues es muy bonito. Sí, el sacrificio, la constancia, el trabajo, el respeto al rival, son valores que creo que son imprescindibles para la vida. Entonces, que haga deporte como quiera, los días que quiera, y eso sí que me gustaría. Pero este lo vamos a dejar ahí, ¿eh? Mmm. Bueno, ya lo tenemos. ¿Ves que es pim pam? Por un lado o por otro. Pim pam. Riquísimo. Está caliente. Ya sabéis que este aceite, si es una primera fritura, sí que se puede utilizar. Si vamos a hacer más pescados, pues lo podemos utilizar. Pero yo ya no puedo más. Mientras... Ahora lo vamos a emplatar, ¿eh? Pero vamos a probarlo, ¿no? Mira, si quieres cortarlo, porque ya verás que está crujiente. Eso es importante. Uf, perfecto. ¿Ves que está crujiente? Y ahora te voy a poner un poquitín de esta mayonesa. Nada, un poquito para que lo probéis con la combinación. Y ahora ya lo emplataremos, pero... Total, ¿eh? Ahí. Bueno, yo creo que no quemará, pero... Chin, chin. Chin, chin. Ha sido muy atrevido. ¿Quema o no? Me espera. Mmm. Mmm. Crujiente. Súper esponjoso por dentro. Bueno, huele a buñuelo por ahí, ¿eh? Qué bueno. Ahora quema un montón. Me ha ganado muchísimo, ¿eh? Bueno, espera, 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 que todavía falta el mío, ¿eh? Ahora falta el mío. Tú no lo sé. ¿Lo pongo aquí? ¿Lo pongo aquí? Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Quieres hacerlo ahí un puntito bien hecho? Sí, sí. Claro que sí. Vamos a hacerlo bien. Profesionales. Entonces, yo pongo aquí el buñuelo. Eh, eh. Voy a probar uno. Eh. Voy a probar uno. Bien, los ponemos aquí. Están crujientes, están buenísimos. Es que la salsa también me ha ganado muchísimo. Bueno, si le das ese puntito de ajo negro, de mayonesa, es como guau. Eh. Ya lo vendes de otra manera. Toma, toma. Tienes unos toques ya de, vamos, de profesional. Eh, lo corto pequeñito, ¿no? Sí, exactamente. Haces un agujero pequeñito y así podremos hacer un punto... Mira, lo pongo aquí y es un punto en cada. Puntito, ¿eh? No, ti, 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 ti. ¿Tú cómo lo harías? No sé. ¿Tú cómo lo harías? No, tú misma. O sea, dale tú tu toque. Es que me gustaba el toque ese. Dale, dale. Adelante. Toma. ¡Guau! ¡Bien! Bueno, ahora sí. ¡Bien! ¡Bien!